Sí, está bien fácil. Bien, está bien fácil. Yo ya vi lo que le dio activo, le hiciste fácil. Eso, me llega. Bueno, en este caso, compañeros, es un tema que dejamos también incompleto antes de suspender clases. Y en este caso son las aparaciones de números enteros, multiplicación y inicio de los mismos. En la clase anterior vimos lo que era la suma y la resta. Ahora, en este caso, es la multiplicación y la división. Bien, siempre retomando, compañeros, la ley de signos, ¿verdad? La ley de signos está basada en lo que es la multiplicación. En este caso, cuando son signos iguales, cuando los multiplicos, su resultado va a ser más. Cuando son signos desiguales, se multiplican, sus resultados en este caso van a ser menos. Por ejemplo, aquí tenemos más por más, da más. Y aquí tenemos menos por menos, da más, quiere decir que cuando multiplico signos iguales, me va a dar de resultado más. Y cuando multiplico, en este caso, signos desiguales, me va a dar, en este caso, más por menos, me da menos. Menos por más, me da menos. ¿Pregunto alguna duda con la ley de signos? ¿Verdad? Lo vimos en la clase, exacto, lo vimos en la clase anterior. Tenemos también, compañeros, lo que son los signos de agrupación. En este caso sabemos que cuando hay un paréntesis o un corchete, en este caso, de primero, tenemos que operar lo que está dentro del corchete de primero o dentro del paréntesis. Luego que operamos, en este caso, lo que está dentro del mismo, ya podemos sacar el resultado y hacer directamente la operación. ¿Cómo es el orden? ¿Qué va primero y después qué va? El primero, en este caso, irían los paréntesis y luego los corchetes. ¿Sí? ¿Primero qué va? Y la llave, ¿no? Ajá. Primero va el paréntesis. ¿Sí? Ajá. Luego va el corchete y de último van las llaves. Esto no mucho lo uso yo por ejemplo. Pero ese sería el orden. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí, compañeros? Sí, bueno. Perfecto. Bueno. Vamos a hacer un ejemplo ahora de multiplicar números enteros y en este caso no lo vamos a aplicar lo que son dos pequeñas reglas. Y la primera regla es primero se multiplican los números y la segunda luego se aplica la ley de 5. En este caso voy con el primer ejemplo y miramos en este caso que dice que es más 9 por más 20. ¿Cuál es la primera regla? Dice multiplicar los números. Sí, multiplica. Yo vengo, multiplico de primero los números. ¿Te digas mi compañero? Copiamos eso. No, no. No lo copio. Esto es puro. Ah, bueno. Entonces en este caso se multiplica 9 por 20, ¿no? 9 por 20. ¿Cuánto me da? 180, ¿verdad? 180, ajá. Y en este caso luego aplico la ley de Sims y aparece aquí un más y aquí aparece un más. Más por más ¿cuánto me da? Menos. Aquí está el resultado menos. Más. Más. Y por eso aquí coloqué en este caso yo más. ¿Es fácil o no está fácil? Sí, pero está fácil. Está fácil, ¿verdad? Vamos con el ejemplo número 2. Imagino que lo mismo va a ser con la división. Así es. Y le pregunto una pregunta. ¿Ah? Dígame. ¿Quién le va a responder primero? A ver, a ustedes si gustan a veces. Mire, pero hay que me irse primero hasta el paréntesis. Ajá. Dentro del paréntesis hay un corchete hay que sacar los corchetes. Exacto. Ahorita viene un ejemplo así y lo vamos a ver. Ah, va. Ajá, sí. Bueno, ¿hay otra duda? Sí. ¿Puedo usar otro cuaderno porque el que estábamos usando ya se me acabó? Sí, pueden utilizar otro cuaderno o pueden utilizar rojas. No hay ningún problema. Sí, está bien. ¿Estás usando el de arte? Sí, está bien. Pueden usar el de arte. Yo estoy usando el de robótica. Sí. Con a mí de robótica de plano. Sí, como ya no vamos a recibir nada. No hay ningún problema con el de arte. No he hablado, me cae mal, pero pueden utilizar el de arte. Sí, me cae mal. Ah, sí, me cae mal. Yo pedí ese cuaderno, creo. ¿Verdad? Bueno, vamos con el ejemplo número 2, compañeros. Y en este caso me dice el ejemplo que es más 11 por 2, 8. Primero voy a multiplicar los números. Entonces, en este caso es 11 y 8. 11 por 8, ¿cuánto me da, compañeros? 8. 8. Ahora luego aplico la ley de Zin. Dice que hay un más. Y aquí hay un menos. Y más por menos, ¿cuánto me da? Menos. Por eso yo coloqué en este caso, acá, y la respuesta sería menos 88. ¿Verdad? Cuando sea así solo es de multiplicarlo. Exacto. Multiplicar. Y luego la ley de signos. Así es. Primero se hace lo de los números enteros y luego la ley de signos. Vamos con el ejemplo 3, compañeros. En este caso dice que es menos 5 más 12. Primero multiplico los números. 5, en este caso por 12 me da 60. Ahora voy con la ley de signos. Dice que aquí es menos y aquí es más. Más por, perdón, menos por más ¿cuánto me da? Menos. Menos. Y por eso yo coloqué aquí menos. Es como la misma de arriba solo que cambian los signos. Exacto, solo que al revés. Así es. Es igual, digamos, solo lo de los signos se hace después. Exacto, sí. Primero se hacen los números y luego se hacen los signos. Profesor. Sí. Está fácil. Más paréntesis. Ahorita vamos a hacer unos ejemplos que los puse ahí con ya. En este caso vamos con el ejemplo 4 y dice que es menos 10 por menos 6. ¿Qué hago de primero? Los números enteros, ¿verdad? 10 y 6. Exacto, 10 por 6 me da 60. Y números iguales y signos iguales son iguales. Son positivos y en este caso dice que aquí aparece menos y aquí aparece menos. Menos por menos me da más. Menos por menos me da más y por eso lo coloqué aquí. Ahí no hay que hacer recta, ¿verdad? No, aquí no hay que hacer recta. Buenísima esa. Aquí ya se va a tirar. ¿Alguna duda, compañeros? Nada. No, ¿verdad? Está fácil, ¿verdad? Sí. Vamos ahora en este caso con la división. Es exactamente la misma regla, ¿verdad? De primero ahora se... Dividir y luego hablar. Y luego se aplica la ley de signos. Muy bien. Pues en este caso voy con el primer ejemplo. Dice en este caso que 120 dividido a 20. Cuando un número, compañeros, viene así, sin ningún símbolo, se sabe que... sin ningún signo, disculpen, se sabe que es positivo. Es positivo. Positivo. Exacto. Porque está dentro de un paréntesis, ¿no? Sí, aparte que está dentro de un paréntesis, pero se sabe que un número, en este caso, cuando no tiene ningún signo, se sabe que es positivo. Pero el negativo... Si es negativo, sí tengo que poner el símbolo negativo. Pero no es necesario también poner el símbolo positivo a la par de... No, no es necesario cuando es positivo. No es necesario. Ah, bueno. Entonces, en este caso hice 120 dividido 20. Me da, en este caso, 6. 6. 6. Como sabemos que ambos es positivo, más por más, más por más, me da más. Más. Y es lo que aparece exactamente acá. Vamos, en este caso, con el ejemplo número 2. Y aquí me dice, en este caso, que es 25 dividido a menos 5. Menos 5. Lo primero que hago, en este caso, es la división de los números enteros. 125 dividido pero es 5, ¿me da? Sí, 25. Sabemos que este número no tiene un signo, entonces ya sabemos que es positivo. Positivo. Así es. Y más por menos, más por menos, ¿me da? Menos. Por eso, aquí se colocó el signo. ¿Estamos bien ahí, compañeros? Sí. ¿Qué fácil? Sí, perfecto. Vamos con el ejemplo número 3. Y el ejemplo número 3 dice, en este caso, que es menos 81 dividido a 9. Primero divido los números enteros. 81 dividido entre 9 me da 9. 9. Ahora aplico la ley de signos. Menos, y como este número aparece sin ningún signo, sabemos que es positivo. Positivo. Menos, por más, ¿cuánto me da? Menos por más. Menos. Por más. Menos. Y por eso, aquí se colocó el signo, menos. ¿Sí? ¿Está fácil? Sí. ¿Sí? Vamos con el ejemplo número 4. Dígame. Sí, profe. Profe, mire, yo tengo una, no es sobre el tema, pero, fíjese que ahorita en la mañana estábamos así unos cuantos y se había conectado un profe Barrera. ¿Se conectó al profe Barrera? Se conectó un profe Barrera, pero no sé si era así el real. No creo. A alguien se cambió el nombre. Cuando yo me conecto, ya no se pueden cambiar el nombre ni nada. Mientras, si está habilitado, miren, yo habilito la opción de que ustedes se puedan conectar antes. E inclusive, si se han notado, yo me conecto en todas las clases cinco minutos tarde. Porque doy la opción de para los que... A veces diez. O a veces diez, sí. Ayer no me acuerdo quién me dijo. Por favor, mire, no me acuerdo que había clase y por su mensaje me acuerdo. Sí. Perfecto. Por eso les escribo diez minutos antes. Para que en este caso tengan tiempo de conectarse y me ha pasado que a veces la compu no enciende o a veces el celular no falla. Entonces yo busco otro medio para poderse conectar. Entonces cuando yo ya me conecto, se dan cuenta cómo está muy bien. Sí, una vez empiezo la clase. Para que en este caso tengan un tiempo para que se puedan conectar. No probablemente tal vez se cambió el nombre o de repente se conectó el propio. No tiene nada. Solo para asustarte. Sí. Aunque no, no tiene nada mal. ¿Y por su barrera o los maestros se pueden conectarnos? Sí, sí, ellos tienen los links. Sí, todos los videos o algo de YouTube a veces los ven. Sí, no, no, por el momento no han presentado ningún problema. Esa es hora de ir a tener el mejor el mejor primero. Grado. Sí, ninguno de los dos primeros. Estamos bien, gracias a Dios. Bueno, seguimos con el ejemplo cuatro compañeros y en este caso aparece menos doscientos ochenta y nueve dividido a diecisiete. Primero voy a hacer la división de los números enteros. Entonces en este caso sería doscientos ochenta y nueve dividido a diecisiete me da diecisiete. Diecisiete. Ahora aplico la ley de signos. Menos por menos me da en este caso más. En este caso por eso yo no puse positivo porque ya sabemos que un número cuando en este caso no tiene un signo es positivo. En este caso el resultado es diecisiete. Ahora compañeros ¿qué pasa si los combinamos? ¿Podemos en una operación multiplicar y dividir? Sí. Hacemos exactamente lo mismo en la misma regla. Primero se operan en este caso los números enteros y luego se aplica la ley de signos. ¿Sí? Entonces en este caso voy con el primer ejemplo y aquí aparece ocho por menos diez dividido cinco. A ver. A ver qué hacemos. Dígame. A ver qué voy a primero. A ver. Ahí se multiplica ocho por diez. Ocho por diez. ¿Y el resultado? Ah, el resultado se divide dentro de cinco. Dentro de cinco. Ocho por diez ¿cuánto es? Ochenta. Ochenta. Ochenta dentro de cinco. Dieciséis. Sí. Dieciséis. ¿Estamos bien ahí? Sí. Perfecto. Vamos con la ley de signos. ¿Cómo le hacemos? Aquí dice que es más. Más por menos. Más. Más por menos ¿cuánto me da? Menos. Menos por menos. Y menos por menos. Y menos por menos. Menos por menos. Da más. Entonces, por eso en este caso el dieciséis no tiene ningún símbolo y ya sabemos que aquí es un símbolo. Está fácil, profe. ¿Está fácil? Sí. Llegame, llegame. A la madre. Ahí sí ya no. Ahí sí ya no. Vamos con el ejemplo dos. Ahí sí ya se complicó. No, hombre, no. Es la que son chillones. Broma. ¿Verdad? Con la tres, sí. Con la tres, sí, profe. Vamos a ver aquí en el ejemplo dos. Dice que es ocho dividido menos dos por cinco. Primero, pero los números enteros. Ocho dividido entre dos, ¿cuánto me da? Cuatro. Cuatro. ¿Cuatro por cinco? Veinte. Veinte. Entonces ahí está el resultado que es veinte. Muy bien. Ahora voy con las de signos. Aquí aparecen más. Y aquí aparecen menos. Más por menos, ¿cuánto me da? Menos. Menos. Y menos por más, ¿cuánto me da? Menos. Por eso yo puse acá el menos. ¿Estamos bien ahí con el signo? ¿Cómo saber si hay que ponérselo a la par? ¿Perdón? ¿Cómo saber si hay que ponérselo a la par? Si es menos, sí. Si es más, no es necesario. Pero si es menos, sí es obligatorio ponerlo. Ah, bueno. ¿Sí? No se puede confundir con un positivo. No, exacto. Vamos con el ejemplo tres. Aquí aparecen. Este sí ya no. Aquí aparece la llave. Mala, profe. Se puso bonito. ¿Qué pasó? Ahí ya no está fácil. Ya se puso bonito. En este caso dicen que cuando es así, primero podemos operar lo que son los corchetes, ¿verdad? Sí. Saca todos los números de paréntesis. Exacto. De primero voy a hacer eso. Así que es... Profe, aquí es 7 por 3. 7 por 3, ¿cuánto me da? 21. 21. 21. Perfecto. Y menos por menos, da más. Da más. Perfecto. Luego se multiplica por 2. Por menos 2, ¿verdad? 42. Ajá, menos por menos 2. Dividido a 3. Entonces, en este caso, vamos a hacer la operación de los números. 21 por 2, ¿cuánto me da? 42. 42 y entre 3, ¿me da? 12. Ahora vamos con las 2. Más. Por menos, ¿cuánto me da? Menos. Menos. Por menos, menos. Y en este caso, este 3 sabemos que como el símbolo es positivo, ¿verdad? Positivo. Ajá. Más. Perdón, menos por más, ¿cuánto me da? Menos. Menos por más, ¿me da? Menos. Por eso, en este caso, ¿cuánto símbolo? 14. ¿Sí? Sí, dígame, Jesús. Nada, profe. ¿No? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez como el ejemplo 3? No, menta, es lo de los corchetes. No hay que sacar los números con todo y paréntesis y volver. No, no, no. Definitivamente no opero. Una vez operada, ya solo se saca el resultado. Exacto. Solo se hacen. Profe, siento que esta está más fácil que la otra. Sí, podría ser. Sí, podría ser. Porque será. ¿Tal vez porque se hacen más directamente? ¿Podría ser? Aquí dice, en este caso, otro ejemplo. Y miren, ya me aparecen otros corchetes. Que es lo primero que tengo que hacer el corchete, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Esto que aparece acá, miren. Entonces, vamos. Está el 6, lo voy a bajar. Sería menos 6. Menos 6 por... Y ahora voy a resolver los corchetes. 40 dividido entre 8, ¿cuánto me da? 5. 5. Muy bien. 5. Aquí por mi número. 5. Y tengo... Ahora aplico la ley de signos. Menos y menos. Menos por menos, ¿cuánto me da? Más. Muy bien. Más. Ahora por... Más. Bajo el menos 2, ¿verdad compañero? 2, 2, 2. Ahora voy a... La primera vez a operar los números anteriores, ¿verdad? Entonces, 6 por 5, ¿cuánto me da? 30. 30. 30. 30 negativo. Y 30 por 2, ¿verdad? 60. 60. Ahora vamos con la ley de signos. Aquí me aparece... Menos por más, ¿cuánto me da compañeros? Menos. Menos. Y menos por menos, ¿cuánto me da? Da más. Eso es en este caso el 60. 60 positivo. Pregunto compañeros, ¿alguna duda? No, profe. ¿No? ¿Está fácil? Ah, sí. Facilísimo. Vamos a ver si hay otra presentación. Dice, nos vemos pronto. Primero, adiós. Gracias por su atención. Gracias.